Para quitarse el sombrero, de pie y con aplausos saludo Tangna a la presentación del elenco nacional de folclor Orgullo del Ministerio de Cultura, un conjunto de danzas que presentan las celebraciones más importantes de la tradición peruana. De forma gratuita, el elenco nacional realizó dos funciones en el mes del aniversario de la heroica ciudad, presentando danzas emblemáticas como el Wailash del Carnaval de Junín, la Marinera Norteña de la Libertad, el Huititi de Arequipa y el Carnaval de Putina de Moquegua. La belleza de la música y danza peruana, así como la vitalidad y la creatividad de los más de 30 artistas en escena, se ganó el aplauso de los miles de asistentes, entre niños, jóvenes y adultos. Ay, espectacular, espectacular, sin palabras, realmente deberían venir cada año estos eventos así para nosotros poder amar más nuestra patria. Gracias. Bastante bonito, elegante, bueno, calidad que se puede ver hoy en el Bordilla de Tacna. Maravilloso, muy bonito, excelente, se pasaron. Felicitar al Instituto Nacional de Cultura por este regalo que nos ha traído a Tacna por la fiesta de Tacna. El elenco nacional de Folclor Orgullo presentó sus funciones en Arequipa, Moquegua y Tacna y culminará su gira presentándose en la ciudad fronteriza de Arica en Chile, gracias a una invitación de la Dirección Regional de Arica y Parinacota del Consejo Nacional de Cultura y las Artes.